Este es el mensaje de hoy, miércoles 4 de agosto. Hoy es uno de los pasajes, escuchamos uno de los pasajes que a mí más me encantan. Muchas veces la gente se siente molesta porque escucha a un sacerdote, le toca enfrentar a un sacerdote que es un poco grosero, que es un poco mal hablado. Yo que sé, que nos defraudan a veces actitudes de personas de las cuales esperamos un poco más. En este pasaje, el Evangelio, Jesús es grosero. Jesús le dice a aquella mujer que lo está molestando, entre comillas. Como quien dice, le está diciendo, no voy a perder tiempo contigo y la compara con un perrito. No es bueno echarle el pan de los hijos a los perritos. Pero ella sigue adelante con su fe. Acepta la humildad de ser una perrita que no es judía, que no pertenece a la religión judía. Dice, pero también los perritos comen lo que desprecian los amos. Eso fue más que suficiente para expulsar el demonio de su hija. No fue poco poder el que se desató con el acto de fe y de humildad de esa mujer. ¿Cuántas veces nosotros, con cualquier pretexto, abandonamos nuestra fe católica? Nuestra fe depende de Cristo, debe depender de Cristo, no de los demás.